La crisis que ya vive el comercio local debe de ser atendida de manera urgente, no solamente por las autoridades que deben de promoverlo, sino también la unidad de los mismos comerciantes, dijo el empresario Jesús Vadillo. Mira, son muchas cosas, son muchas cosas, pero al final de cuentas no podemos quedarnos con los brazos cruzados, Víctor. El comerciante tenemos que levantarnos, tenemos que abrir nuestro negocio temprano, tenemos que cerrar una hora que toda la gente suele andar comprando. Entonces, hay tantos factores que yo lo dije y lo repito, el comerciante tenemos todo en contra y casi nada a favor. Por eso, Víctor, es necesario que apoyemos y compremos en el comercio local. ¿La Cámara de Comercio es un aliado para ustedes o no? Sí, fíjate que me buscó el presidente Rogelio Saldívar la semana pasada y yo hago la invitación públicamente a la Cámara de Comercio o pues a todos los sectores, a todos los sectores que quieran involucrarse conmigo para poder generar y hacer más grande esta campaña de vales rescatando el comercio en Fresnillo. La Cámara de Comercio platicé con el presidente y está totalmente de acuerdo y pues bueno, yo de verdad, en lo que yo pueda apoyar y sumarme a cualquier negocio para que salga adelante, pues yo estoy a la disposición porque al final de cuentas los comerciantes somos los que estamos aquí en Fresnillo, vamos a terminar aquí en Fresnillo y pues somos los que generamos al final de cuentas la economía, las fuentes de empleos, somos el pilar económico de Fresnillo. Chuy, ¿algún teléfono o alguna manera de localizarlo para sumarse a su campaña o tener el beneficio de la campaña? Claro que sí, mira, ahí están mis redes sociales y también cualquier comerciante que le interese, pues yo lo espero en mi negocio en el crucero Valparaíso Jerez, salida Valparaíso, es ahí donde yo estoy siempre y qué mejor verlo personalmente, pues por teléfono es un poquito más complicado, ya nos sentamos, platicamos y yo encantado de la vida agarro sus vales y me los llevo a todas las colonias y a todas las comunidades, pero también va a haber mucha gente que no va a tener vales, en mis redes sociales los voy a publicar, tú tomas la captura, vas a la tienda, vas con el dentista, vas con el oftalmólogo, con el de la carretería y le dices, mire, ocupo esto y aquí están mis vales de descuento. ¿Cuánto fue el plátano? Quiero y medio de plátano. Con la edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.